Empezamos ganando, más allá que tuvimos algunos sobresaltos, creo que manejamos el partido, tuvimos chances como para hacerlo normal, sufriendo, porque bueno, hace mucho no ganamos, estábamos desacostumbrados con ese miedo de ver si nos empataban, y bueno, gracias a Dios, sobre el final pudimos aguantarlo de mejor manera y llevarnos tres puntos, que lo necesitamos muchísimo. ¿Qué fue lo más importante hoy a nivel futbolístico? Creo que dejamos todo en la cancha, las ganas, capaz que no jugamos muy bien, pero dejamos todo en la cancha, desde el arquero hasta el último que jugó arriba, así que en ese sentido estamos tranquilos y conformes, que dejamos todo en la cancha y por fin se nos dio. ¿Se renueva la ilusión? Sí, hay que ir así, de esta manera, todavía quedan cuatro finales más, matemáticamente tenemos chances, así que ojalá que ahora estemos libres, la semana que viene la otra con Maipú, nos toque otra vez el triunfo para salir una vez por todo. Bueno, sirvió la motivación de los videos, todo lo que se hace en estos momentos para tratar de recobrar el ánimo, pensando mucho en la familia, de los jugadores. Sí, sí, todo sirve, todo sirve, de lo emocional, de lo anímico, de lo futbolístico, del apoyo de la gente, de los familiares, así que de a poquito vamos a ir saliendo, creo que es un muy buen grupo, un gran equipo y nos hemos ligado, hoy por hoy es la clave, hoy por hoy gracias a Dios ganamos y hay que seguir por este camino. Gracias. Chau.